Hablar de sexo, vivir el sexo, disfrutar el sexo, sin culpas, sin tabúes, con libertad, con sentimiento, con sentimiento, en plenitud. Hoy vamos a hablar de sexualidad positiva porque hoy es martes, Martes de Mártires. Martes de Mártires es un podcast asociado al musical Siete veces a Dios, en donde consultamos y analizamos, junto a diversos expertos en psicología, psiquiatría y neurología, todo lo que pasa con nosotros cuando el amor nos llega o se va. Hola a todos, yo soy Alan Estrada y este es Martes de Mártires, un podcast asociado a Siete veces a Dios, un musical hecho con el corazón roto, que se presenta de viernes a domingo en el Teatro Ramiro Jiménez en Coyoacán, en la Ciudad de México. También estamos de gira, no sé cuándo estén viendo esto, pero pueden entrar a sietevecesadios.com o arroba sietevecesadios en nuestras redes sociales, ahí se enteran de las temporadas que tenemos, los elencos, los boletos, todo ahí está. En Siete veces a Dios hablamos del amor y por eso hemos creado este podcast, para entendernos mejor a través de la conversación que ha surgido después de ver la obra. La gente va a ver la obra y tiene mucho que conversar y hay parejas que llegan y tiene una pareja, una conversación incómoda, hay gente que después de ver Siete veces a Dios deciden echarle ganas a su relación, hay gente que decide ya no seguir con su relación, hay gente que decide volver con su ex, hay gente que decide muchas cosas. Hay una escena en particular, uno de los momentos de Siete veces a Dios en la que se habla de sexo. No hay sexo explícito en la obra, pero se habla de sexo y creemos que el sexo es obviamente parte fundamental de las relaciones sexoafectivas. Entonces, para hablar de eso tenemos a Iraíz Bermejo. Eres fundadora y creadora de La Eroteca. Hola, gracias por la invitación. Es un placer. Estoy muy contenta de estar aquí. Oye, antes de empezar a hablar del tema, me gustaría que le contaras a la gente qué es La Eroteca. La Eroteca es una plataforma que surge en un momento muy crítico, que fue la pandemia, y que me llevó a cuestionarme y a cuestionar cómo había vivido mi experiencia sexual hasta ese momento. Y lo que quisimos hacer desde el principio fue un espacio donde la gente pudiera hablar de placer, de sexualidad, sin prejuicios, sin tabúes y con un enfoque y una perspectiva diversa y feminista. Entonces, es una página que tú puedes entrar y encontrar juguetes sexuales, eróticos, lubricantes, libros, pero también puedes encontrar talleres, experiencias. Entonces, yo le llamo una plataforma multidisciplinaria, pero bueno, es una comunidad y también es un sitio web donde puedes encontrar información. Y en este viaje que ha sido para ti La Eroteca desde la pandemia hasta ahora, en el cual, pues obviamente el sexo es el punto que reúne a ti con la gente que te sigue y que consume tu contenido, ¿crees que estamos en un punto, por lo menos viendo la data de la gente que te sigue, en el que ya no es tan tabú hablar de sexo o aún sigue siendo? Me gustaría decirte que ya no es, pero lamentablemente sigue siendo. Creo que aún es un tema muy difícil de platicar. Justamente creo que se abrió muchísimo el tema en pandemia y afortunadamente surgieron muchos proyectos y muchas personas empezaron a hablar y compartir sus experiencias, pero siguen llegando mensajes de personas que nos dicen que, no sé, tienen 60 años si nunca han experimentado un orgasmo o no saben si lo han experimentado, ¿no? O parejas que nos dicen que no saben si regalarle un juguete sexual a su pareja puede ser algo que perjudique su relación, ¿no? Entonces creo que es un tema que sigue siendo muy complejo, muy diverso. Afortunadamente cada vez se habla más, pero por lo menos en redes sociales creo que sigue siendo muy estigmatizado, de hecho muy censurado, ¿no? Hay palabras que no podemos poner en Instagram, ¿no? Como sexo. Y se me hace súper contradictorio que la sexualidad, que es algo tan natural y que yo siempre digo, si no existiera la sexualidad ninguno de nosotros estuviera aquí, ¿no? Entonces creo que crear este tipo de espacios como tu podcast, donde podemos seguir hablando de sexualidad y de sexualidad positiva, es fundamental porque sigue siendo un tabú. ¿Y qué es la sexualidad positiva? Bueno, podemos entenderlo como desde un lugar muy técnico, ¿no? Si nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Habla de poder vivir la sexualidad desde un lugar seguro, consensuado, sin violencia y que sea placentero, ¿no? Es vivir una sexualidad en toda su plenitud y su amplitud, pero si ya nos vamos más a los activismos, ¿no? O nos vamos más como ya al movimiento de la sexualidad positiva, que también es algo que lleva yo creo que como 10 años, ¿no? Oyéndose mucho y sobre todo los últimos cuatro años, es hablar de las relaciones sexoafectivas, ¿no? Cómo nos vinculamos, como todas estas nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Aquí en tu programa han hablado justo de poliamor, han hablado de relaciones abiertas, es hablar de la diversidad sexual, ¿no? Hablar no solo de lo que entendemos por diversidad, sino por ejemplo prácticas diversas, ¿no? Entra por ejemplo el erotismo, entra prácticas como el BDSM, ¿no? Es entender la sexualidad en un espectro que es mucho más amplio que lo que nos enseñaron en la escuela o lo que nos pueden enseñar científicamente, ¿no? Hablando, es entender que la sexualidad es un espectro y vivirla positivamente significa vivirla sin miedo, sin prejuicio y con placer, ¿no? Sobre todo. Yo me tomé el atrevimiento de, normalmente le pedimos a los mártires que nos hagan preguntas y con el tema de sexualidad sugieron muchas preguntas, pero también les hice un par de encuestas. Ok. Que le hice a la gente, en la cual les pregunté, primero, si disfrutaban el sexo. Ok. Que podría parecer una pregunta muy obvia, pero nos sorprendería, ¿no? No lo es. El 70% de las personas respondieron que sí. Ok. El 2% respondieron que no. Y el 28% dijeron que a veces. Lo cual, pues, nos da una data. Unas 10.000 personas contestaron. Creo que es bastante, pues, evidente. Una pregunta que, digo, seguro tú esta data la conoces, pero le preguntamos a los mártires, es ser así, ¿has fingido un orgasmo? Y el 75% contestaron que sí. El 25% que no. No conocemos el género de las personas que contestaron, pero normalmente me atrevo yo a asegurar que normalmente es más común en las mujeres que en los hombres, ¿no? Que porque aunque no está relacionada la eyoculación con el orgasmo, normalmente en un hombre viene más junto con pegado que con las mujeres. Entonces, ¿tú concuerdas en esta estadística? Yo creo que se queda corta. ¿Ah, sí? Yo creo que el 97% de las personas con vulva, ¿no? Si entendemos no solo como hablando de mujeres, han fingido un orgasmo alguna vez en su vida. ¿Y esto a qué crees que se deba? Es un tema que hemos hablado mucho desde la eroteca, tanto en talleres como en encuentros que hemos tenido, y mucho tiene que ver como con este deber ser, ¿no? De satisfacer al otro. Hay como esta asociación del placer femenino es a través del otro, y generalmente a través de la pareja, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de personas que tienen experiencias heterosexuales o encuentros sexoafectivos heterosexuales, es muy común que las mujeres buscan complacer a su pareja, porque esta es una forma también de sentirse conectadas, amadas, de buscar amor, pero a la larga esto termina siendo contraproducente, ¿no? Porque finalmente llega un momento en el que, si tú eres una persona que tu sexualidad no la estás viviendo con plenitud, que no te has masturbado, que no has explorado quizá con tu pareja, no solo el contacto, digamos, penetrativo, coital, ¿no? Que podríamos entender como algo común, sino pues encuentros eróticos, que vayan de masajes, que, no sé, busquen el placer más allá de la penetración, pues vas a tener una experiencia muy limitada y muy básica. Entonces, esa es una de las razones. La otra es que, bueno, está comprobado, y cada vez hay más estudios científicos que lo avalan, que los orgasmos femeninos o las personas con vulva suceden con el clítoris, con la estimulación del clítoris, y muchas veces para eso no necesitas que haya penetración. Puedes tenerlo incluso estimulando exteriormente, ¿sabes? Entonces, con prácticas orales. Entonces, creo que tiene que ver con cómo nos educamos y cómo crecimos, pues, la mayoría de las personas millenials, ¿no?, o incluso mayores a nosotros, ¿no?, que crecieron con esta idea de que el sexo era solo penetración. Entonces, cuando tú limitas solo tu sexualidad a la penetración, pues te estás perdiendo de todo lo demás, ¿no?, de un mundo amplio en torno al placer. Y, bueno, recordar que el orgasmo femenino también sucede no solo con la estimulación de los genitales. O sea, también puede haber orgasmos con pezones, también puede haber orgasmos que suceden analmente, también pueden suceder, ¿sabes? Entonces, hay como que salirnos un poquito de lo tradicional o lo que entendemos como tradicional y, pues, entender que el placer y la sexualidad es tan amplia como nosotras queramos, ¿no?, o nosotros queramos. ¿La penetración está sobrevalorada? Para mí, sí. Digo, desde mi experiencia personal, te podría decir que en mis últimas experiencias, es lo último que pienso y lo último que busco y sí siento que puedes tener mucho más placer con otras prácticas. La tercera pregunta que les hice, y esto es porque normalmente no todas las personas ponemos al sexo en el mismo altar, ¿no? No para todos es igual. Entonces, les pregunté qué tan importante era para los mártires el sexo en una relación. Y 36% contestó que vital, es decir, sin sexo me muero. 56% importante, pero no vital. 8% hay cosas más importantes. 1% no es para nada importante. En esta diferencia, en donde pone la gente el sexo en sus relaciones, que no es para todo el mundo lo mismo, como ya lo vimos, hay gente que no puede vivir sin sexo, hay otra gente que dice, pues, para mí es muchísimo más importante dormir abrazados. ¿Qué has descubierto tú en este trabajo con la eroteca del descubrimiento de las personas que conoces a lo largo de sus relaciones, de cómo viven sus relaciones y su propia relación con el sexo? ¿Cuál crees tú que sea uno de los principales, no obstáculos, pero probablemente sí enemigos? ¿La culpa? ¿El tabú? ¿La religión? Sí, bueno, de entrada yo me preguntaría, o sea, ¿qué estamos entendiendo por sexo? O sea, porque sexualidad comienza desde la intimidad, o sea, desde lo que compartes con tu pareja, esos momentos en los que están acostados, platicando de cualquier cosa, o sea, todo eso es parte de la sexualidad. La sexualidad no solo es como justo este acto penetrativo donde se consuma el acto, sino la sexualidad es todo lo que comprende tu experiencia erótica, afectiva, emocional, intelectual incluso, porque hay personas que solo se estimulan con el intelecto. Entonces, eso es como muy particular para cada persona, pero bueno, si ya lo centramos como al encuentro erótico, sexo afectivo, creo que como los principales y grandes enemigos del deseo y del placer es el estrés. Creo que para mí sería como el número uno, el prejuicio y los tabúes que hay alrededor de la sexualidad. Y tres, pues no tener como herramientas para poder compartir justamente tus deseos, tus necesidades afectivas, eróticas, sexuales, ¿no? Y entonces, pues se hace una combinación de esos tres factores que pueden ser fatales, ¿no? O sea, yo he visto justo parejas que se acercan a nosotros, pues que llevan, no sé, 10 años juntos, ¿no? Y que nos dicen, es que ya, la verdad es que ya no se me antoja. O sea, ya amo a mi pareja profundamente, ¿no? Pero ya no me despierte ese deseo. Y entonces, justamente lo que les recomendamos es, bueno, tienen que salir de la rutina, ¿no? Para empezar, porque siento que también si toda tu vida es, no sé, el trabajo, el estrés, los hijes, ¿no? O cualquier de estas dinámicas que pueden ser muy rutinarias, ¿no? Y a la larga estresantes, pero cuando se dan tiempo, no sé, para ir a una experiencia, este, ya no digamos erótica, una experiencia fuera de su cotidianidad, ¿no? Entonces, pues yo creo que esos son los tres elementos. El estrés, los prejuicios y los mitos, y la falta de herramientas para poder hablar de tus deseos y tus necesidades. Vamos a ver qué dicen los mártires, porque, uy, se dejaron ir con las preguntas. Y hay una que no solamente una persona pregunta, sino varias. Y es increíble que para... Creo que en el sexo no hay una mala pregunta. Sí, no. Todas se valen. Todas, todas. Una mártir pregunta, ¿cómo sé que ha llegado al orgasmo en una mujer? Pues, bueno, yo creo que esta es una pregunta que entra en lo... Muchos sexólogos dicen que sí hay formas de saber fisiológicas cuando tienes un orgasmo, ¿no? Y es porque, bueno, empieza a aumentar tu ritmo cardíaco, ¿no? Empiezas a tener como ciertas sensaciones, como mucho calor, ¿no? Como en ciertas áreas. Y puedes tener o una liberación, ¿no? Ya sea como de que liberas muchísimas hormonas y adrenalina. Y puedes tener de estos orgasmos que son explosivos, que nos han vendido en Hollywood, ¿no? Que o puedes tener un, ¿no? O sea, como el orgasmo no existe una forma, digamos, correcta de tener un orgasmo. Entonces, hay muchas personas que han tenido orgasmos que no saben, que ya lo tuvieron, porque justamente esperan como estas reacciones súper exageradas, ¿no? De gritar y de casi, casi que su cuerpo tenga como... Estuvieran poseídos, ¿no? Y muchas veces puede ser tan sutil, ¿no? Como sentir unas cosquillitas o puede ser tan intenso como tu cuerpo lo pueda hacer, ¿no? Entonces, no hay una forma correcta de tener un orgasmo. Yo lo que le sugeriría es que trate de experimentarlo ella sola, o sea, como a través de la masturbación. Porque siento que la masturbación también es un área que te permite saber a ti cuando tienes ese orgasmo y entonces cuando estás con otras personas lo puedes identificar, ¿no? De una forma más fácil. Pero algo que sí me gustaría decir es como que también tenemos esta idea de que el orgasmo es lo más importante y muchas veces creo que nos enfocamos mucho en el orgasmo y perdemos de vista todo lo demás, ¿no? Que en realidad la experiencia placentera es todo lo demás y el orgasmo es como lo que culmina. Pero no necesariamente tienes que tener un orgasmo para tener una experiencia placentera, ¿no? Esa es otra de las preguntas que nos hacía una mártir de la importancia del orgasmo. Y yo creo que sumando a lo que tú acabas de decir, esta, digamos, sobrevaloración de la penetración también hay una sobrevaloración del orgasmo. Es decir, una experiencia placentera y plena sexual no tendría por qué incluir ninguna de las dos. No, no. Yo creo que yo de mis experiencias más placenteras que he tenido no tienen orgasmo. Muchísimas de ellas, ¿no? Son esas experiencias en las que podemos compartir horas besándonos, cachondeándonos, ¿sabes? Calentándonos y sin llegar a un orgasmo, ¿sabes? Y para mí esas son experiencias placenteras profundamente significativas. Nos preguntan también, no tengo química sexual con mi pareja, pero lo amo profundamente. Temo que se acabe por esa razón. Pues es que aquí entran varios factores. O sea, hay personas que, por ejemplo, justo la sexualidad no es fundamental, como contestaron, o personas asexuales que también entran en el espectro de la sexualidad, que pues para ellos el contacto sexual no es fundamental. Pero si para ella lo sexual es muy importante, pues sí puede ser un factor. Claro, porque llega una incompatibilidad. Llega una incompatibilidad. Y, por ejemplo, si no tienen una relación abierta o si no están como abiertos a explorar con otras personas, pues va a llegar un momento en el que si a ella no le prende su pareja, pues va a sentir eso como una falta de placer, ¿sabes? En su vida. Hablando de relaciones heterosexuales, ¿qué crees tú que los hombres deben saber que creen que saben, pero no saben? ¿Cómo, cómo? Sí, hablando, o sea, en relaciones heterosexuales, ¿qué crees tú que los hombres deberían saber que ellos creen que saben, pero en realidad no lo saben? Ok, creo que de entrada deberían de quitarse esta idea de que tienen que ser como estos súper machos alfa, ¿sabes? Que sementales, porque creo que eso de entrada genera muchos problemas, ¿no? Cuando no sucede. Y lo segundo es, pues, justo entender que todos los cuerpos son diversos, ¿no? Entonces, si lo que experimentaron con una persona funcionó, tal vez con la otra persona no, ¿sabes? O sea, creo que esas son dos cosas que cualquier persona, no solo hombres, sino también mujeres o personas no binarias, deberíamos de entender, ¿no? Que todos los cuerpos son, pues, mapas que tenemos que ir leyendo, ¿no? En cada experiencia. ¿Existe la gente que es mala en la cama o no? ¿A qué te refieres? ¿Como a que no tienen buen desempeño? Sí, que hay gente que dice, no, ese vato o esa mujer es malo en la cama. Yo no creo que exista como esta onda de expertos sexuales o, ¿no? Creo que hay gente que es curiosa y que se atreve a explorar y experimentar y entonces puede tener como experiencias mucho más ricas. Y hay personas que, pues, se limitan a yo solo quiero que me hagan, ¿no? O yo solo, este, quiero penetrar o yo solo quiero, no sé, ¿no? O sea, creo que existen personas que son curiosas y que exploran y existen personas que se limitan a sus creencias, ¿no? Para una pareja que ya lleva muchos años juntos o que a lo mejor están casados, ¿cómo se abre esta conversación que a lo mejor no han tenido? Que se da por hecho de que, bueno, sí hemos tenido sexo muchísimos años, pero a lo mejor nunca se han sentado a hablar de esto es lo que me gusta, esto no me gusta. O sea, que cada una de las partes exprese sus necesidades, sus gustos, lo que a lo mejor no le gusta, que nos sorprendería que a lo mejor no sucede tan común como pensamos. ¿Hay alguna dinámica que tú recomendarías o...? Yo creo que justo es difícil a veces, ¿no? Cuando llevas muchos años y como no han hablado de este tema, o sea, como que creo que es, a veces nos cuesta mucho trabajo estas conversaciones difíciles, ¿no? Pero creo que yo les recomiendo, uno, que se abran a explorar como estos podcasts, ¿no? Como estas otras plataformas, o sea, mucha gente justo llega a la eroteca con esta pregunta que tú me estás diciendo, ¿no? O sea, llevo mucho tiempo con mi pareja, quiero empezar a hablar de ellos y yo les recomiendo o que tomen un taller con algún sexólogo o alguna terapeuta. Nosotros en la eroteca tenemos muchos talleres que recomendamos y también hay como unas especies de juegos, ¿no? Que últimamente han salido mucho, que son como juegos de mesa en donde pues tú puedes con tu pareja hablar no solo de sexo, sino también como de emociones, de dinámicas, de cotidianidad, ¿no? Entonces creo que es importante que uno tenga la disponibilidad de abrirse porque si una pareja quiere, si una persona quiere y la otra no, pues va a ser difícil. Y dos, pues que justamente se abran a la información y a lo que hay afortunadamente ya pues en las redes, ¿no? O sea, hay mucha información. Sigan a la eroteca, sigan a sexólogos, ¿no? Yo aquí también les puedo mandar recomendaciones y links, ¿no? De especialistas que creo que pueden ayudar en este tipo de dinámicas. De la gente que se acerca a la eroteca, ¿notas tú algún punto de encuentro entre lo que consultan los hombres y lo que consultan las mujeres? Sí, hay puntos de encuentro, pero también de diferencia. Y creo que justamente, sobre todo los hombres heterosexuales, se enfocan mucho en técnicas. O sea, como que preguntan mucho cuál es la técnica para tener la mejor erección o cuál es la técnica para satisfacer mejor a mi pareja. Y de parte de las mujeres heterosexuales, tiene que ver con su desconexión con su cuerpo y con su deseo y placer, ¿no? Entonces, es interesante porque creo que justamente las mujeres, una vez más, como en esta cuestión de género, están mucho más preocupadas por entender sobre su propio deseo y su propio cuerpo. Y los hombres siguen centrándose en el exterior, ¿no? Siguen centrándose en cuál es la técnica, pero no se preguntan qué es lo que ellos realmente desean, ¿no? O qué realmente ellos desearían compartir con su pareja. Dentro de las prácticas que la gente podemos tener, ¿tú crees que cuál sería el paso que tú recomendarías como para empezar a explorar? Porque, ¿cómo sabes que te gusta algo si no lo has probado, no? O sea, al final, la orientación sexual es una cosa, pero ¿cómo sabes si el sexo anal te gusta si no lo has probado? ¿Cómo sabes si a lo mejor una negadita puede ir subiendo de tono? ¿Cómo es el primer paso para probar sin que entre el juicio, el prejuicio? Yo creo que yo les recomiendo siempre como que también traten de buscar contenidos que hablen sobre estas otras prácticas, ¿no? O sea, a lo mejor salirte justamente como del porno mainstream, que además es súper violento, ¿no? Y cero recomendable. Y buscar como estos otros contenidos que pueden ser más eróticos, pueden ser más pornos, feministas, ¿no? En donde justamente veas diversidad de prácticas que a lo mejor a ti te pueden interesar. Puede ser literatura, ¿no? Pueden ser series, ¿no? Incluso este... Y experiencias, ¿no? Por ejemplo, en la eroteca hacemos experiencias. Este jueves pasado tuvimos una de shibari, ¿no? Que el shibari hoy en día, pues, es una técnica que a mucha gente le interesa, ¿no? Y tiene que ver con bondage, tiene que ver con estas técnicas japonesas de amarres de los cuerpos, que puede ser visualmente y estéticamente súper bello, pero también puede ser súper liberador, ¿no? Entonces, mucha gente solo viene a ver, otros ya participan, ¿no? Y entonces, pues, acercarse como a espacios que ofrezcan este tipo de experiencias, yo también les recomiendo mucho, ¿no? Y espacios que, pues, sean diversos, inclusivos, donde no se permite el acoso, ¿no? Que creo que también es muy importante. ¿Y cómo hablar eso con tu pareja? Porque no ha de ser un tema fácil, ¿no? Yo creo que depende mucho de la comunicación y la confianza que tengas, pero de entrada, pues, puede ser como, oye, no se te antojaría ir a ver una experiencia de shibari, o no se te antojaría que bajemos una película de este tema, ¿no? O sea, creo que también tenemos que quitarle un poquito el miedo y empezar a hablar con más naturalidad de nuestro deseo y nuestro placer, porque, pues, si no lo hacemos, estamos limitando muchas partes de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo les digo, aviéntense, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te diga que no, ¿no? Pero si no lo preguntas, pues, nunca vas a saber si a tu pareja o a ti mismo incluso se te antoja, ¿sabes? He escuchado, lo he escuchado de tu boca y lo he escuchado en otros lugares, y lo he escuchado en otros lugares, el tema de cómo afecta la pornografía. ¿Cuál es el problema con la pornografía? Pues, de entrada, lo que conocemos como pornografía mainstream, ¿no? Que son todas estas plataformas que, pues, a los que tienen acceso casi todo el mundo, son historias que, uno, son exageradas, o sea, hay una exageración de la realidad, ¿no? Ni los cuerpos lucen así, ni las erecciones lucen así, ni las personas se satisfacen de esa forma. Y la que me parece más grave es que hay muchas violencias que están atravesadas, ¿no? O sea, en una película porno tradicional nunca vas a ver que el hombre le pregunta a la persona, a la mujer, en este caso, ¿no? Casi siempre son hombre y mujer, si quisiera que le haga esa práctica, si le gustaría que le penetre esa forma, si todo se hace de una forma sin consenso, sin ningún tipo de empatía, ¿no? Y creo que esas son violencias que se van normalizando y que nuestras vidas cotidianas, pues, creemos que podemos reproducir, ¿no? Muchas veces yo, pues, al principio cuando empezaba a explorar mi vida sexual de una forma más abierta, yo les tenía que decir, oye, yo no soy una actriz porno, ¿sabes? O sea, a mí no me prende eso, ni me interesa. Y la otra es que no hay ningún tipo de profilaxis sexual, o sea, ningún tipo de cuidado, no usan condones, no usan ningún tipo de barrera de prevención, ¿no? Entonces, creo que son ideas muy erróneas de lo que es la sexualidad y cuando nosotros queremos llevar estas ideas del porno a nuestra vida cotidiana, pues, obviamente vamos a encontrarnos que la realidad no es esa, ¿no? Ya no hablemos de lo afectivo, ni de lo emocional, ni, ¿no? Que no existe, ¿no? O lo erótico. Y la educación sexual en nuestro país o en Latinoamérica, ¿tú qué crees que podría ser un factor importante de cambio, además de las redes sociales, que hoy por hoy, pues, se habla muchísimo del tema. Hace rato hablábamos de Anabel Ochoa, que en paz descanse, que es una sexóloga española increíble, y era de los pocos programas de radio que, aparte, eran muy tarde, que hablaba sin tapujos del sexo y de una forma súper didáctica y educativa y muy ilustrativa. Y hoy por hoy, gracias a las redes sociales, pues, hay muchos podcasts que hablan exclusivamente de sexo. Además de eso, ¿tú qué crees que haría falta? Pues yo, sin duda, yo soy una gran promotora de la educación sexual integral, ¿no? La ESI, que es justamente toda una iniciativa que se está tratando de integrar en los sistemas educativos, ¿no? En Argentina está muy fuerte, aquí en México se ha intentado, pero, pues, obviamente como grupos de ultraderecha, ¿no? O muy conservadores se oponen. Y básicamente es enseñar desde las infancias, ¿no? ¿Adecuado a las infancias? Evidentemente no se les va a enseñar algo explícitamente o que no puedan entender. Cuidado sobre su cuerpo, que hablen sobre consentimiento, que hablen sobre responsabilidad afectiva, sobre abusos, ¿no? O sea, como hablar de la sexualidad desde un punto de vista más allá de lo biológico y de lo preventivo, porque lo único que nos enseñan a nivel educación es a prevenir embarazos y a prevenir infecciones de transmisión sexual. Pero nunca nos hablan de cómo justamente hablar de placer, ¿no? Cómo hablar de consentimiento, que me parece que el consentimiento es un tema vital en la educación sexual. O sea, creo que el consentimiento debería de ser algo que ya estaríamos hablando con todas las personas desde las infancias, ¿no? Que creo que es vital para el placer. Hablemos de consentimiento ahora que lo mencionas. Hablabas al principio del episodio de estos factores que son los que, según la OMS, determinan la sexualidad positiva. Uno de ellos es el consentimiento. ¿Cómo entendemos el consentimiento? ¿Y en qué momento se da el visto, bueno, a la luz verde? Es decir, ha habido muchos casos muy controversiales, sobre todo cuando hay dos personas involucradas, alcoholizadas o drogadas, en los cuales no se puede entender si hubo un consentimiento o no. ¿A qué entendemos por consentimiento y cómo debería ser el proceso en tu forma de ver las cosas? Sí, o sea, yo creo que es un término y un concepto muy nuevo. O sea, creo que lo empezamos a escuchar, pues, yo hace cinco años. Creo que antes nunca lo había escuchado. Y el consentimiento siempre debe ser explícito, ¿no? O sea, justamente eso es algo que hemos hablado. O sea, si alguien está alcoholizado o bajo un influjo de sustancias, no puede dar consentimiento, ¿no? De entrada. Entonces, ahí justamente es muy claro. Si la persona no da el consentimiento, que aparte dicen debe ser entusiasta, que es otro término que me gustaría agregar. O sea, si tú das un consentimiento, no es un sí, ¿no? Es un sí, ¿no? Sí quiero. Y también es reversible, ¿no? Que creo que también es otro concepto que es parte. O sea, tú puedes estar con una persona y decir, oye, sí quiero explorar sexo anal, pero en el proceso, pues, no te sientes cómoda, no te sientes cómodo. Puedes decir, ¿sabes qué? No quiero. Mejor lo hacemos en otra ocasión, ¿no? Y entonces la otra persona debería entender que sí, ¿no? Lo que sucedía antes es que se normalizaba que si tú ya estabas con una persona desnuda, prácticamente ya dabas permiso a que la otra persona pudiera hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces creo que el consentimiento es un tema muy importante de platicar, incluso entre parejas, ¿no? Porque creo que muchas veces se ha porcentado que si tú tienes una pareja, tu pareja va a hacer lo que tú quieras o prácticamente es, pues sí, su cuerpo te pertenece, ¿no? Y entonces entender que el consentimiento tiene que ver con que tú tienes autonomía sobre tu cuerpo y tú eres la única persona que puedes decidir cómo quieres experimentar tu deseo, tu placer y tus prácticas, ¿no? Y como dijimos, debes ser entusiasta, muy claro y puede ser reversible. Me encanta. Otro de los factores que determinan el sexo, la sexualidad positiva, es la no violencia. ¿Cómo identificar que vives en una relación sexoafectiva o que estás teniendo una relación sexual libre de violencia? Porque a lo mejor hay algunas violencias o microviolencias que las confundimos con ciertas prácticas que en realidad sí están siendo violencia, pero nosotros por cuestiones culturales las damos por sentado que así debe ser. ¿Cómo identificamos la violencia dentro del sexo? Me parece que es un tema muy interesante y me gusta aquí hablar de dos conceptos, que es el sexo vainilla, ¿no? Que lo que conocemos como sexo vainilla, pues es el sexo tradicional, hetero, ¿no? Normal, y el BDSM, ¿no? Que justamente son como estas prácticas que ya entran dentro de la diversidad. Y lo que dice mucho el BDSM es que todo siempre debe estar acordado, ¿no? O sea, nunca nada se debe dar por sentado. Entonces, cuando tú practicas BDSM con alguien que tiene la experiencia y que lo hace de una forma correcta, hay como una especie de acuerdos, incluso hay cuestionarios, ¿no? En donde tú vas a decir, yo quiero esta práctica, sí quiero nalgadas, pero no me gusta que sean tan intensas, o sí quiero que sean muy intensas, ¿no? Como que todo se habla antes de tener el encuentro sexual. Y en el sexo vainilla no sucede eso. Como que nunca hablas de lo que va a suceder en el encuentro, sino más bien tú das por sentado que hay un guión y que la otra persona va a responder a ti, tú vas a responder a esa persona. Y entonces lo que se habla desde la sexualidad positiva es, así como hablamos de lo que nos gusta para comer y qué nos hace daño y a qué somos alérgicos, tendríamos que hablar de eso en nuestras prácticas sexuales, ¿no? Entonces, la forma para poder evitar esas violencias o identificar cuando tú te sientes violentado, desde mi forma y desde mi perspectiva es cuando tú no estás dando tu consentimiento justamente sobre lo que quieres vivir o sobre esas experiencias que quieres vivir, ¿no? Y esas violencias pueden ser desde verbales, pueden ser físicas, pueden ser simbólicas, ¿no? Porque también hay violencias simbólicas. No sé, esas formas de, pues es que tú ya no me gustas porque no sé qué, ¿no? O sea, como pueden ser de muchos tipos, ¿no? Entonces, creo que una forma de, como, porque no puedes como prevenir todo lo que va a suceder, pero sí de reducir riesgos, ¿no? Se llama reducción de riesgos, es tener esta comunicación previa, ¿no? O sea, incluso con tu pareja, de, oye, a mí la verdad no me gusta cómo tenemos sexo de esta forma, ¿no? O sea, me gustaría que tuviéramos de esta otra. O, no sé, cuando la penetración es muy intensa puede incluso causar irritación, ¿no? Usemos lubricante, ¿no? O este, no sé, como ese tipo de cosas que pueden ir dialogando, pero donde hay autonomía de ambas partes y acuerdos, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que esa es una forma de prevenir las violencias. Me encanta. ¿Cómo se logra la plenitud en la vida sexual? Ay, pues esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Este, yo creo que es algo muy personal. O sea, como que justamente algo que decimos mucho en la eroteca es no hay fórmulas, o sea, no existe una fórmula mágica de plenitud, pero sí creo que hay momentos en donde tú puedes alcanzar como esta plenitud o esta satisfacción, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos vivido estas experiencias, estos encuentros en donde nos sentimos plenos o plenas, y que tienen mucho que ver con el antes y con el después. Muchas veces ni siquiera con el momento del encuentro, ¿no? Tienen que ver como con todo este cuidado, el aftercare que le llamamos, ¿no? O sea, es súper importante, por ejemplo, cuando acabas de tener sexo con alguien que no le des la espalda y te vayas como, ¿no? O sea, a lo mejor un abracito, un... O sea, creo que todo esto, entender que la vida sexual plena tiene que ver con desde cómo te despiertas, cómo le hablas a la persona, los conversaciones que tienen, o sea, tiene que ver con más allá de los genitales, ¿no? O sea, como que salirnos de la idea de que solo lo penetrativo o solo lo coital o solo lo genital es lo que nos va a dar satisfacción, va a ayudar a que nuestra vida sea mucho más plena. Es lo que te decía, muchas veces a lo mejor solo cachondear y solo ir a bailar o solo practicar shibari o solo meterte en una dinámica distinta puede darte mucho más satisfacción y más plenitud que, no sé, tener un orgasmo de un minuto, ¿sabes? O sea, ¿cuánto tiempo te llevó, digamos, tu despertar de este camino de encontrar nuevas prácticas, de saber lo que te gusta, de descubrir nuevas sensaciones, nuevos placeres, nuevos lugares, nuevas formas de erotizarte? ¿Cuánto tiempo tú dirías que ha sido tu trabajo o aún no termina? Yo creo que nunca ha terminado. O sea, yo creo que afortunadamente justo la exploración erótica y sexual es un trabajo que dura toda tu vida, pero yo creo que en los últimos 10 años, o sea, como ya hablando de algo más material, tangible, han sido los últimos 10 años justamente en los que, pues yo sí viví una vida muy tradicional sexualmente, ¿no? O sea, como que muy en el guión, muy como tiene que ser de esta forma y para mí era como esto no me está satisfaciendo. O sea, yo lo que veo en la literatura o en el arte o en las series no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo en mi vida, ¿no? Entonces fue cuando me permití justamente como salirme de esta norma o de esta tradición, ¿no? Y que empecé a explorar, por ejemplo, los tríos, ¿no? O que empecé a explorar algunas prácticas de BDSM o que me permití justamente profundizar en la masturbación, ¿no? O jugar mucho más con las sensaciones, ¿no? Como lo dijiste, creo que el placer tiene mucho que ver con sensaciones y más con genitales, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, hay una técnica, una práctica que a mí me encanta que es la cera, ¿no? Que es echar cera sobre tu cuerpo. Y esta sensación de la temperatura, pues yo desde niña la sentía cuando me metí a bañar y me gustaba que el agua estuviera súper caliente, ¿no? O sea, como que son cosas que siento que hemos explorado siempre pero que no nos hemos permitido, pues, porque la sociedad nos dice que no es bueno sentir rico o porque el sexo siempre ha tenido como estos estigmas. Pero creo que es un viaje personal y que de verdad yo recomiendo que todas las personas lo busquen. Puede ser desde algo sensorial en tu piel o puede ser incluso oído, ¿no? O sea, el, perdón, el, a través de sonidos, ¿no? O sea, hay personas que se estimulan mucho con los sonidos, ¿no? Con las palabras, con las frases o... Con las palabras, ¿no? Hay como toda esta onda de ASMR, ¿no? Que son sonidos que te causan satisfacción. Exacto. Entonces, como no limitarte a que tiene que ser algo físico, ¿no? Sino como abrirte a tus sentidos y, pues, les invito a que todo mundo lo explore. Te imaginabas, es decir, si hablaras con tu yo adolescente y vieras quién eres hoy ahora y el recorrido que has tenido de todo lo que has hecho y las cosas que has explorado sexualmente hablando, si se lo platicaras a tu adolescente, ¿te creería? Sí, es que yo fui muy precoz. Entonces, siento que yo fui una adolescente que exploré mucho, ¿no? Entonces, siento que más bien cuando me limité fue como en mis veintes. Ah, ok. Sí. Entonces, hubo como una... ¿Te cerraste? Me cerré, sí. ¿Y a qué? ¿Por qué? Yo creo que justo como por este mandato de, ¿no? Tienes que estudiar una carrera, casarte, tener hijos, ¿no? Y como que justamente en mis veintes, pues, siento que tenía mucho este mandato, ¿no? Como social. Y en mi adolescencia, no. En mi adolescencia fui mucho más libre. Entonces, yo creo que mi adolescente y la que soy ahora son... Se conectan mucho más. Qué curioso. Hubo como un... Sí. Un así, ¿no? Una curvatura. Sí. Y está rico. O sea, como que justo yo ahora digo que estoy viviendo mi segunda adolescencia. ¿Y cómo lidiar con el juicio? Ay, pues, yo creo que es un tema muy personal, pero que no podemos evitarlo. O sea, yo creo que todas las personas tenemos prejuicios. O sea, quien te diga que no, te está mintiendo, ¿no? Yo creo que todas las personas tenemos prejuicios y estigmas. Pero para mí es algo muy importante y es entender que la sexualidad es algo positivo, es algo natural, es algo que me da placer, es algo que me da satisfacción. Y que la sexualidad, pues, para mí es la fuerza y la energía creativa, ¿no? O sea, de entrada. Sin sexualidad no existiría el mundo, el universo, ¿no? Entonces, yo creo que también como cambiar nuestra percepción de lo que entendemos por sexualidad es súper importante, ¿no? O sea, para mí la sexualidad no solo son los genitales, sino la sexualidad es donde enfoco mi energía creativa, ¿no? Donde enfoco mi deseo, ¿no? Y el deseo no solo tiene que ver con desear a una persona, ¿no? ¿Qué deseas tú, o sea, de tu vida? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos, no? Creo que tiene que ver con quitarle un poco estos estigmas. Y bueno, poco a poco. Porque también no creo que de la noche a la mañana puedas quitarte todos los prejuicios. Pero sí creo que puedes ir poquito a poquito, ¿no? Quitando como ladrillos y liberándote. Yo creo que si algo hemos aprendido en este podcast, en prácticamente todos los episodios, siempre sale, es muy recurrente el tema del autoconocimiento. Entonces, conocerte mentalmente, conocer cómo piensas, qué quieres, qué buscas en una pareja. Y en este particular tema, conocerte, conocer tu placer, ¿no? Conocer qué te erotiza, qué te gusta y descubrir. Porque al final, pues uno a veces no sabes exactamente qué te gusta. Ajá, empiezas como a descubrirlo y se vuelve un viaje de exploración, le llamaría yo. Y así como se puede hacer un viaje de exploración a entenderte y a entender tus emociones y a entender cómo te relacionas y cómo comunicas o cómo no comunicas, cómo te expresas, cómo reaccionas, cómo explotas o cómo te guardas las cosas. También en este espectro, en el ámbito sexual de seguir explorando y seguir en el viaje exploratorio. Me encanta. De hecho, el hashtag, nuestro hashtag de la eroteca es seguimos explorando. Me encanta. ¿Hay algo que te gustaría compartir o que te gustaría que la gente entendiera, que quedara como muy claro, que tú dijeras de toda esta experiencia que tiene la eroteca, esto siempre lo tengo que explicar tres veces? Yo creo que justamente el tema de la sexualidad y del placer es súper amplio, ¿no? Es súper diverso. Entonces, como que creo que entender que la sexualidad es un espectro y que es cambiante es algo que me parece muy importante entender, ¿no? O sea, hablando de cualquier aspecto, desde la orientación, las preferencias, ¿no? Creo que la sexualidad es algo fluido, ¿no? Es diverso y se va transformando conforme nosotros vamos cambiando. Entonces, creo que eso es algo muy importante de entender y que también tenemos que ser amables con nuestros propios procesos y nuestros propios cambios sexuales, ¿no? Porque no es lo mismo como vives la sexualidad a los 14 años, ¿no? Que yo era una, este, pues, tenía muchísima energía, ¿no? Y quería explorar muchísimo a los 40, ¿no? Que ya soy una persona que tengo, pues, mucho más tranquilidad, mucho más cautela, ¿no? De la forma en la que me vinculo. Entonces, creo que entender que la sexualidad es tan profunda y tan diversa como tú quieras y, bueno, que aquí nos faltó tiempo, pero podríamos hablar de la sexualidad y lo espiritual, la sexualidad y, ¿no? O sea, como la sexualidad es todo, ¿no? Entonces, entender que la sexualidad es tan profunda y tan diversa como cada quien lo quiera explorar, ¿no? Para cerrar, me gustaría que nos dijeras algo respecto... Normalmente, el contenido que nosotros hacemos está marcado como no apto para menores, pero, pues, el Internet tiene sus mañas. Si alguien nos está viendo, escuchando que sea menor de edad, que sea una persona que a lo mejor está iniciando su exploración o su vida sexual, en este tema tan delicado, ahora que tú mencionabas los 14 años, de tener una vida sexual siendo menor de edad, ¿hay algo que te gustaría aportar al respecto? Sí, yo creo que es súper importante entender justo, ¿no? Que la sexualidad tiene que ser siempre con sentida, o sea, con sentimiento, que tiene que haber autonomía corporal, ¿no? Que tu cuerpo es tuyo y tú decides qué quieres hacer y que la virginidad es un mito, ¿no? No existe. Es una construcción social, no existe algo tal como la virginidad. ¿Por qué? Porque no existe biológicamente, o sea, ya se ha estudiado algo que defina cuándo eres activamente sexual y cuándo no. O sea, la penetración. Hay personas que tienen membranas que nunca son rotas y nunca son penetradas, o hay personas que su vida sexual no comienza con la penetración, comienza con otro tipo de prácticas, y entonces como que no necesitas tener un acto como la penetración para experimentar tu vida sexual. Entonces, desde justamente la sexualidad positiva se habla de que hablar de algo de término de virginidad es algo que sigue estigmatizando y problematizando porque hay muchos jóvenes, ¿no? Hay muchos adolescentes que todavía hablan de la prueba del amor, de la primera vez, ¿no? Entonces, es un poco como ir rompiendo estas ideas de que tú no tienes que ni dar ninguna prueba del amor a nadie, ni tienes que comprobar que eres virgen, ni es algo como que exista. Es algo más moral, religioso, pero no existe como en tu cuerpo realmente la virginidad, ¿sabes? Ya lo mencioné hace rato, pero me gustaría que nos recordaras dónde encuentran la eroteca, cuáles son las redes sociales, el dominio. Sí, nosotros somos laeroteca, laeroteca.mx, nos encuentran como arrobaleroteca en Instagram, les pedimos que sí, porfa, nos sigan, nos ayuden a compartir porque el Instagram nos tiene súper baneados, y bueno, decirles que tenemos un taller próximamente, no sé cuándo salga esto, pero pues tal vez compartirlo. Ahora sí que cuando lo vean, porque esto sale y luego la gente lo ve en cualquier momento, pero seguramente harán talleres recurrentes. Sí, bueno, vamos a estar haciendo talleres, ahí pueden encontrar toda la información, experiencias, y bueno, tenemos un taller el 7 de septiembre, que es sobre yoga, cuerpo y placer, que también está muy enfocado en aprender técnicas de respiración y técnicas para que tú puedas conectar con tu placer en lo cotidiano. Buenísimo, ha sido un placer, muchísimas gracias. Ah, gracias a ti. Hablando de placer, ha sido muy placentero este podcast. Y se me pasó rapidísimo. A mí también, vayan a ver 7 veces a Dios, entren a 7vecesadios.com o arroba 7vecesadios en nuestras redes sociales y vean esta historia de amor contada con el corazón roto. Me encantó el de sanada de sexo. ¿Sí te gustó? A mí también es de mis favoritos, la verdad, me gusta mucho. Y me gusta mucho el monólogo del orgasmo que dice el amor. Pero bueno, vayan, si no saben lo que hablamos, pues vayan a ver, vayan al teatro a ver 7veces a Dios y déjenos sus comentarios en arroba martesdemartires de qué tema quieren que hablemos, cuáles son sus dudas. Nos encanta asistirlos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.